Los transportistas de Honduras y Panamá iniciaron su jornada de trabajo realizando bloqueos en importantes zonas fronterizas de la región, expuso Marvin Altamirano, presidente de FECA Trans. Hay problemas, ellos están pidiendo sus peticiones, están diciendo que el diésel está muy caro, están pidiendo que los centroamericanos lleguemos a su territorio pero que carguemos de regreso a nuestros países. Y hay una situación de que están pidiéndole al consejo de la empresa privada de que solo contraten a los transportistas hondureños para llevar las exportaciones de Honduras. Están pidiéndole a las navieras que tienen que contratarlos a ellos porque el puerto es hondureño. Y en realidad lo que pienso es que hay algún poco de conceptos que no están bien hechos, pero sí va a generar un problema al transporte y a las mercancías en Centroamérica. Explica que es necesario una reunión de ministros de Comercio y Transporte de la región que permita tocar temas trascendentales para el sector. Nos vemos afectados como país porque no podemos circular, se van a ver afectados también los demás países porque todos los centroamericanos cuando circulamos y hay un problema en un país pues efectivamente todo el resto también se para. Pues por eso es que creo que esto tiene que verse y siempre lo hemos dicho que hay que sentarse a hablar con todos los gobiernos de Centroamérica a través de los ministros de Economía y los ministros de Transporte en que se busque una forma adecuada en que el sector transporte pueda trabajar, pueda sostener y pueda ayudar a las economías en Centroamérica. Porque algunos, por los precios de los combustibles, eso determina el precio de los insumos, algunos de esos países están con ventaja sobre otros países que no tenemos eso. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.